El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. Declaración Americana sobre los Derechos Humanos Artículo 23 La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. En Venezuela, los derechos políticos de los ciudadanos no pueden ser suspendidos sin sentencia firme. 25 de febrero de 2008 Ese día, el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, en abierta violación a la Constitución, inhabilita políticamente a 400 ciudadanos. Por primera vez en la historia del país, un representante del poder ciudadano sanciona gravemente a funcionarios públicos de manera directa, sin haber acudido a juicio. A 10 meses de las elecciones regionales, Clodos Baldo Roussian se encarga de borrar del mapa político a 400 venezolanos. Esta lista incluye principalmente a opositores al régimen que gozan de amplio apoyo popular. Los inhabilitados son culpables sin haber pisado un tribunal. Esta es la historia de cinco venezolanos que fueron inhabilitados sin sentencia firme de un tribunal. 2008, año electoral en Venezuela. El 23 de noviembre se eligen alcaldes y gobernadores en todo el país. La lucha por los votos comienza meses antes de la cita. La propaganda electoral del oficialismo es abrumadora. Y el país se tiñe de rojo. Una vez más, los venezolanos son testigos de un proceso electoral marcado por las irregularidades. Los candidatos oficialistas y el presidente de la República utilizan todos los recursos del Estado para hacer propaganda. Y el órgano electoral permanece silencioso ante esta realidad. Estos inconvenientes no detienen el optimismo que se respira en la oposición. Después de años de trabajo constante, estudios de opinión revelan que se conquistarán importantes espacios. La ciudad de Caracas y los estados Miranda, Táchira, Zulia, Suátegui y Carabobo son triunfos casi seguros. Pero el 25 de febrero de 2008, una medida administrativa violatoria de la Constitución ensombrece el proceso electoral en Venezuela. El gobierno nacional utiliza una nueva herramienta de discriminación política. Las inhabilitaciones. Clodosvaldo Roussian, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, entrega al Consejo Nacional Electoral una lista de 400 funcionarios públicos que son inhabilitados políticamente de manera directa, sin acudir a juicio. Estos venezolanos son sancionados de manera indebida. El Estado venezolano les niega su legítimo derecho a defenderse frente a un tribunal. La medida golpea las esperanzas de quienes combaten la injusticia en Venezuela. Ese día comienza un nuevo capítulo en la historia de quienes luchan por la democracia en el país. Nuestro esfuerzo nos llevó a recorrer todas las instituciones en Venezuela. La Contraloría, la Asamblea, llegamos incluso al Tribunal Supremo de Justicia. Y nunca hubo una sentencia definitivamente firme sobre nuestro caso. Ya quedamos como en el limbo, quedamos como que estábamos inhabilitados, pero a la vez no había ninguna sentencia firme con respecto a nuestro caso. Los inhabilitados recorren todas las instancias legales del país. Reclaman ante la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y los tribunales regulares. Sus demandas no encuentran respuesta. Su lucha los lleva a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Subrayan el artículo 42 de la Constitución. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. Insisten en que el Contralor General de la República se excedió en sus funciones y violó la Carta Magna. Le pudimos ver la cara y ver los ojos, los ojos de la indignidad, los ojos del verdugo, los ojos del funcionario público que está cumpliendo un mandado de hacer lo que sabe que no es correcto. Eran los magistrados. Tienen ante la historia la responsabilidad de convertirse en los verdugos de la Constitución o en los defensores de la Constitución. Tienen la responsabilidad de enterrar la Constitución o de abrir definitivamente un Estado de Derecho y de Justicia para todos los venezolanos para que sea el pueblo el que decida. Corroboramos que no es justicia y no puede haber justicia donde hay un mandatario que es el que da las instrucciones y es el que define los destinos en un país. Quiero aprovechar para brindarle mi apoyo como Jefe de Estado y el apoyo del Gobierno que presido y el apoyo del pueblo a estos dignos compatriotas que están al frente de las instituciones del Estado. Para Clodo Osvaldo Roussian un apoyo especial porque ahora estamos luchando contra la corrupción. Con estas palabras, el Presidente de la República le da un espaldarazo a la injusticia. Días después, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia también avala la medida. Falla a favor del Contralor.